Liz Jiménez, vos puedes dar ejemplos de cómo negar el amor. Comentaste cuando una enferma negamos el amor. Hay muchos ejemplos. Una persona llega a ti, querida Liz Jiménez, pidiéndote que por favor la escuches. Te pide que la escuches. Y le dices, órale, va, te voy a escuchar. Y lo primero que te dice Liz es, es que fíjate que otra vez, ¿te acuerdas, amiga? Pues volví a salir con Don Lencho. Yo sé, amiga, tú ya me dijiste que Don Lencho no es para mí. Volví a salir. ¿Y qué crees que me volvió a engañar, amiga? Yo sé que esta es la vez número 45. Ya le conté 45 a Don Lencho. Pero, ¿y tú en ese momento interrumpes Liz? Le dices, no, 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 no me vengas con historias. No me vengas con esas negatividades. No me vengas con esto. Yo ya hablé contigo, amiga. Ya hablé contigo. No una vez, sino 45 veces. Yo ya te dije que Don Lencho está vibrando de una manera muy negativa. Ya te dije que parece su cubo. Te está nada más sacando la energía para írsela a derramar a otras personas. Perdón, amiga. Perdón, amiga, pero ya me conoces. Puedo ser muy espiritual, amiga. Muy espiritual. Pero de tonta no tengo nada, amiga. Y tú, no digo que seas tonta, amiga, pero no quiero escucharte. Lo siento, no, amiga. Si me vienes con chismes, eso agota mi energía. Lo siento, amiga. Tengo ganas de abrazarte, amiga, pero no lo voy a hacer. No quiero que me drenes el amor que tengo en mí. Adiós, amiga. Y en ese momento, Liz Jiménez, le cierras la puerta. ¿Te das cuenta que acabas de negar el amor? ¿Has interpretado a tu amiga como un foco de infección? O sea, enemigo, separación, para que tú no pierdas el amor. Y tal vez tu amiga en ese momento dijo, ok, ya entendí, ya entendí, Liz. Ya me voy, me voy. Voy a tomar una psicoterapia con el Moz. Ya, está bien. ¿Y luego qué crees que pasa, Liz? Uy, empiezas a pensar, creo que fui demasiado dura con ella. Pero es que no puedo estarle soportando que se queje. Que se vaya a quejar con su abuela o con Moz. Bueno, pero solamente que Moz le va a cobrar. Mejor con su abuela. Pero es que conmigo no, yo no, yo no, yo no quiero eso. ¿Cómo me encantaría abrazar a mi amiga? ¿Cómo me encantaría que ella estuviera feliz? Pero no puedo soportar que se esté quejando conmigo todos los días. Esto, querida Liz, es la negación del amor. Porque hay juicio, condenación, expulsación. Te voy a expulsar de mí, expulsas. Bueno, expulsión. Y entonces crees que todo se puede resolver con la separación. Pero al negarle el amor a tu amiga, no necesariamente que la escuches, sino que la ames. Y para que tú puedas amar a tu amiga, tendrías que dejar de juzgarla como algo negativo. Dice por aquí Marce, ese ejemplo de negación de amor es tan real que duele. Lo que duele es la negación del amor, no el ejemplo. Porque efectivamente, llevas a tu amiga a la separación, te separas del amor y luego duele el peyoyo. Se te inflama el peyoyo. Y luego creerás que es tu amiga la que te enfermó a ti. Porque a los dos o tres días de haberla negado, excluido, el peyoyo empieza a inflamarse, inflamarse, inflamarse. Vas al doctor y el doctor te dice, señora, ¿qué tiene? Ese peyoyo está hinchadísimo. Tú no sé qué está pasando, doctor, no sé, no sé, no sé. El doctor te dice, bueno, le voy a dar medicamento para su peyoyo inflamado. Pero tú empiezas a pensar, Liz, ¿será que mi amiga me está haciendo algún trabajito de brujería? ¿Será que mi amiga se cargó la energía negativa de la porquería de novio que tiene? ¿Y que esa porquería me la pasó a mí? Y empiezas a decir, ya no la voy a ver. Tiene razón el Quique Corvera. Me voy a alejar y haré mi cuarentena de todas las personas que son tóxicas porque no me dejan avanzar en mi iluminación. Y pum, las cabras se te fueron al monte. Ahora pensarás que ser espiritual es separarte de lo negativo. Y empezarás no solamente a esto, Liz. No te estás dando cuenta que te estás negando el amor. Sino que desde tu descripción lo que estás haciendo es algo muy bueno para tu iluminación. Ahora, resulta que de pronto llega otra amiga que te dice que si ya te enteraste de que el cambio climático está terrible en este planeta. Y tú, amiga, amiga, no me hables de eso, por favor. No, 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 no. Acabo de hacer mi meditación con Martín Merayo. Estoy en paz, estoy tranquila. Por favor, no me hables de esto, amiga. Mira, por lo que más quieras, no me hables. Y tu amiga te dice, oye, Liz, pero es que tú practicas el curso de milagros. Tú tienes una solución. No, 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 no. Mira, todo es una ilusión. O es una ilusión cancelado, 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 cancelado. Por el poder del 3x3, cancelado, cancelado, cancelado. Pero es que, Liz, quiero que me digas un poquito. No, 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 no. No quiero saber nada. Es más, a partir de hoy voy a comenzar a dejar de ver noticias en el televisor. A partir de hoy dejaré de ver chismes y los canales de chisme no like. A partir de hoy dejaré de relacionarme contigo y con todos los tóxicos de este lugar. A partir de hoy volveré a escuchar a laín calvo. No, eso no, eso no. Y empezamos con la separación. ¿Quieres que siga con el ejemplo, querida Liz? Porque de aquí, mira, hago show espiritualoide sobre cómo negar al amor. Hay millones de ejemplos todos los días. Solo por la visión de tú me estás dañando a mí. Con eso, pensar de esa manera te lleva automáticamente a tratar de corroborar la negación del amor. Creer que tú me estás haciendo un daño es una creencia que está relacionada con la negación del amor. Así que a partir de ahí, todas las derivaciones que quieras. Todo lo que represente tú me estás haciendo daño es una negación de amor. Por eso el perdón para el curso de milagros es lo contrario. Tú no me estás haciendo daño. Yo me lo estoy haciendo. Dejaré de hacerme daño y te doy la bienvenida. Amigo, gracias por estar aquí. Gracias.